Esta etapa de hoy, ahí tienen ustedes el recorrido, tiene un total de 166 kilómetros, tres puertos puntuales para el Gran Premio de la Montaña, el de Font Jonga de segunda categoría, que ya han ascendido los corredores perves de primera categoría con 1.340 metros, y ahí tienen Boitahuil con 2.030 metros, que es el techo de esta Vuelta a Cataluña. Repito que lo más difícil casi es lo primero de esta ascensión a Boitahuil, a este puerto, donde finaliza la etapa reina de la Vuelta a Cataluña. Miren que la ventaja es muchísimo menos ya de los 30 segundos. Sí, Juan Carlos, adelante. Ahora aproximadamente tan solo unos 15 segundos es la distancia justo cuando efectivamente la Cá, es cuando tiene unas rampas más complicadas aquí al comienzo de la ascensión. Ahí estábamos viendo el instante en que comienza la ascensión, la proximidad del grupo de cabeza, y ahí cada uno con sus propias fuerzas que vamos a ver qué es lo que consiguen hacer. Zule que parecía tener problemas para conseguir mantener el ritmo que está imprimiendo ahora Máximo Donati, el italiano del Sae con Mercatone. Es de suponer que el pelotón va a alcanzar a estos hombres, y hay que estar atentos a lo que puede ocurrir cuando haya una fusión, porque desde luego Zule lo está pasando mal. Parece que Zule ha trabajado mucho, el italiano es quien marca el ritmo ahora, Iñaki Gastón está en su sitio, y el murciano García Gamacho lo que hace es aguantar. Aguantar porque creo que estará esperando a que llegue el pelotón donde está su hombre fuerte, que es Lale Cubino. Fíjense como el Kelme está marcando el ritmo ya fuerte, le sigue a Lale Cubino, Chapucci. Y Jiménez, esas son las ruedas que creo que debe fijarse Abraham Olano para aguantar. Ahí aparece Bruinel también, y a mí me da la impresión de que el hecho de que Zule ahora está pasándolo mal por delante, es que no es el hombre importante, técnicamente designado hoy por Manolo Sainz en esta etapa, sino que pueden ser bien Johan Bruiniel o Eric Breuquín, porque de momento son los dos hombres que no se han visto, que han estado gazapados ahí en el seno de ese pelotón, porque si no el trabajo de Zule, viéndole que se queda casi nada más empezar la subida, pues no parece que tenga mucho sentido el hecho de que fuera el hombre designado por su director para dar de verdad el do de pecho en la jornada de hoy. Me parece que se han quedado en cabeza solos Máximo Donati e Ignacio García Camacho, estos dos hombres que están viendo ustedes en estos instantes, y que de momento están cediendo Iñaki, Gastón y Alex Zule, las instrucciones de Juan Fernández, que la lían para demasiado, a no ser que fuera quien le dijera que se quedara para esperar a alguien, pero bueno, no creo que se trataba de eso. Vamos a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos, estamos ya en la parte final de la carrera, en la ascensión a Boita Will, en el final de la cuarta etapa de la etapa reina, de la 74ª edición de la Volta Ciclista a Cataluña, están viendo en estas imágenes del helicóptero la referencia visual de la ventaja de los dos hombres de cabeza, ahí a punto de ser neutralizado Alex Zule, y un poquito más adelante ya no lo vemos, era Iñaki Gastón el otro hombre que también iba a ser neutralizado. Y estos dos que vemos ahora, en estas imágenes desde el helicóptero, Máximo Donati y Ignacio García Camacho, son los dos hombres que todavía mantienen, pues eso, en torno a los 15 segundos aproximadamente de ventaja con respecto a un pelotón que también sigue perdiendo unidades por la parte de atrás. Esta es la parte más dura de la ascensión, con estas curvas tipo paella, con desniveles bastante pronunciados, en el instante que fíjese, el pelotón se ha quedado ya ahora sí con no más de 15 corredores, ya se han quedado muchísimos de los que habían conseguido conectar en el descenso después de la ascensión al Col de Pérez, y ahora pues se están quedando ya de verdad los que tienen alguna cosa que decir en el transcurso de esta carrera, los que aspiran a la tapa y los que aspiran a la general de la volta. Y hay batalla ahí en ese grupo, yo no sé si es Zule, el hombre que se estaba quedando por detrás, que ha sido rebasado ahí 20 segundos de diferencia entre García Camacho, Donati y el pelotón de los escogidos, creo que Zule ya definitivamente ha hecho su trabajo, como bien decía Pedro González, y el italiano, pues Donati es el que tiene que hacer el esfuerzo, García Camacho no tiene que hacer absolutamente nada, sino esperar a que venga la Lecubino, el italiano que está bien situado, pues debe de trabajar un trabajo que es mucho, el que debe de hacer, y por eso mira tanto hacia detrás, fíjense como lo hace, porque por atrás la batalla está servida, y van a decidir la vuelta. Son los hombres que están reaccionando inmediatamente después del ataque de Claudio Quiapucci, ahí le tienen en la primera posición, por delante, no, no es Antonio, sí, es Antonio Sánchez, Antonio Sánchez, Lale Cubino, y José María Jiménez, sí, Juan Carlos. Los dos hombres de cabeza, marchan ahora bajo la pancarta, 10 kilómetros por la línea de meta, había atacado hace unos instantes tan solo Alberto Acamargo, salió tras él Lale Cubino, y después el ataque de Quiapucci ha sido definitivo, van a ser alcanzados los dos hombres que marchaban al frente, en definitiva, se une ahora todo el grupo. Aunque intenta perseverar en el intento Ignacio García Camacho, me parece que sin mucho éxito, son neutralizados los dos hombres de cabeza, Ignacio García Camacho y Massimo Donati, Claudio Quiapucci fue el que efectuó esta última aceleración importante, y la respuesta inmediata de Antonio Sánchez es el que intenta marcharse ahora. El corredor del equipo Arteach, que está pasando a la primera posición, están muy bien representados en esta ocasión los hombres que dirige Paco Giner, en la cabeza de esta etapa, Antonio Sánchez, Félix García Casas, Daniel Clavero, y Antonio Sánchez es el que atacaba, pero Ignacio García Camacho mantiene ahora el primer puesto, porque ahora su trabajo es otro, que es mantener un ritmo fuerte para Lale Cubino, y siguen quedándose hombres, Juan Carlos Rivero. Hubo diálogo, hubo diálogo entre García Camacho y Lale Cubino, Cubino le ha dicho que se colocara al frente, marcando el ritmo de este grupo, y ha sido realmente impresionante, cómo ha reaccionado rápidamente García Camacho, cuando se había producido ya ese primer ataque. El jefe es el jefe, y el jefe aquí es Cubino. Lo estaba esperando García Camacho, es la misión que tenía, por eso saltó, y no dio ni un solo relevo, a ver la fuerza que tiene García Camacho, que parece que tampoco es mucha, porque no para de mirar a Lale Cubino, y ya ha hecho el trabajo que tenía que hacer. Los 125 metros que podía hacer, ya los he realizado, y ahora es Claudio Quiappucci otra vez, el que está pasando en la primera posición, ahí se va quedando muy poca gente ya, son poquitos los corredores que van quedando en este grupo, y Claudio Quiappucci que mira hacia atrás como diciendo, cuidadito que yo tampoco lo voy a hacer todo, ataca a Chuka a mí me da la risa, que decía el otro. Ahí está, pasando en la primera posición, Antonio Sánchez, sigue realizando un fenomenal trabajo, el corredor del equipo de Artea, es Lale Cubino, que marcha a continuación, y García Camacho, que se va quedando, aunque va aguantando todavía ahí. Yo el que creo que se ha quedado ha sido Bruinel, también con Virenque, que quería despistar, pero se ha quedado despistado, mío, está Virenque, y Olano, prácticamente con Abraán Olano, que se han quedado jugados, por delante va Bruinel, debe de aguantar Olano, no debe decebarse, porque ya saben ustedes, la forma que tiene este hombre, de correr, o como debe de correr, está haciendo un trabajo, ya lo ven, se está despistando perfectamente, y el que vaya acompañado de Virenque, no le viene mal a Abraán Olano, si consigue contactar con Bruinel, pues mucho mejor para el líder, de la crucificación, en que por delante hay batalla. Adelante, Voto. Sí, a Abraán Olano, que ha tenido problemas, a lo largo de la carrera, porque ha tenido que cambiar de bicicleta, en dos ocasiones, se ha quedado ahora, ya bastante distanciado, ni siquiera puede seguir, la rueda de Johan Bruinel, mientras el que sí, que ha reaccionado, es Coqui Uría, que ahora es el que está cerrando un grupo, que componen aproximadamente, unos 10 corredores, en el que por supuesto, también está, Pedro Delgado, Quiapucci, José María Jiménez. Ahí los tienen, Claudelino Cubino, Claudio Quiapucci, Antonio Sánchez, José María Jiménez, Fernando Escartín, Vladimir Belli, Ignacio García Camacho, Pedro Delgado, Massimo Donati, y me parece que Coqui Uría, es el otro que está en ese grupo, únicamente, vamos a verlo, ahí está entrando, Coqui Uría, pues esos son los hombres que componen ya, solo el grupo delantero, ya dando, sus últimos coletazos, que mucha gente, bueno, todos los días se ven pancartas, en todos los sitios, y mucha gente que se le acerca, para pedirle, Perico no te retires, Perico no te retires, pero él pues sigue R que R, aunque siempre dice, que todavía no sabe muy bien, lo que va a hacer, lo que sí que no va a hacer, es seguir, encima de la bicicleta, y es que son muchos años ya, si no me equivoco, desde el 82, serían con esta, pues, 13 temporadas, como corredor profesional, y la verdad es que eso, es bastante, con la disputa, pues, de 11 o 12 tours de Francia, de no sé cuantísimas, vueltas a España, bueno, mucho, mucho, mucha tensión, a lo largo de muchos años, y eso cansa, Juan Carlos Rivero, en el terreno llano, el grupo del líder, no ha logrado al final, enlazar con los 10 hombres, que marchan en cabeza de carrera, y ahora que de nuevo, comienza la ascensión, se van perdiendo tiempo, con respecto a los primeros corredores, estamos a 6 kilómetros, de la línea de meta, 6 kilómetros, que todavía darán bastante juego, aunque no son demasiado duros, todavía darán bastante juego, en esta parte final de la ascensión, porque sobre todo, vemos como muy tensos, muy nerviosos, muy esperando lo que va a pasar, a estos dos que marchan delante, Quiapucci y Cubino, que no paran continuamente, de mirar hacia atrás, y que son los hombres, que más tensos se encuentran, en estos momentos, es Coqui Uría, el hombre que ha estado siempre, escondido en el último lugar, de este grupo de cabeza, y me parece que es el que ahora, ha salido Juan Carlos Rivero, y exactamente, Coqui Uría, va a estar bajo la pancarta, de 5 kilómetros, por la línea de meta, el hombre que había tenido problemas, para enlazar justo en el ataque, de Quiapucci y de Cubino, ahora ha tomado unos metros de ventaja, pero va a ser alcanzado, de nuevo por ese grupo, ahí está José Manuel Uría González, el asturiano del equipo Castellblanc, protagonista de una escapada, de 200 kilómetros, en la segunda de las etapas, de la vuelta, pero un Cubino, que no perdona, que no quiere dejar nada, Cubino Quiapucci, que ya se pelearon bastante, en la última vuelta ciclista Galicia, junto con Antonio Sánchez, Vladimir Belli, José María Jiménez, Fernando Escartín, que se le ve muy cómodo también, a Fernando Escartín, Perico Delgado, y Máximo Donati, que también junto con Ignacio García Camacho, estos tres que cierran el grupo, Ignacio García Camacho, Máximo Donati, y Coqui Uría, a pesar de su acelerón, parecen ser los que más están sufriendo, y los que menos cómodos se encuentran, en este grupo de 10, que a poco menos de 5 kilómetros para el final, siguen siendo cabeza de carrera, ahí veíamos en esas imágenes al grupo de 5, y la diferencia debe estar oscilando aproximadamente, ahora en torno al medio minuto, efectivamente eso iba a decir, porque aunque en terreno no es mucho, recuerden que están cuesta arriba, y ahí pues se tarda un poquito más, en recorrer el terreno, y por lo tanto en torno al medio minuto, aunque se ven, porque la carrocería además propicia, con esas curvas, el hecho de que todos se puedan ver, los de adelante a los de atrás, y los de atrás a los de adelante, mientras Cubino y Chiapucci son los únicos, que siguen marcando un ritmo, y bueno, Cubino casi siempre, porque Chiapucci pegó un par de acelerones, pero ahora también se está ahí, reservando bastante, detrás de Lale, para intentar atacarla al final, cuando llegue el momento definitivo, e intentar conseguir su victoria de etapa, Lale valiente, un Cubino fenomenal, en el final de temporada, después del Tour de Francia, que ha ganado muchas cosas, y que tuvo pues, un poquito de mala suerte, que le impidió ser medalla, en el último campeonato del mundo, disputado en tierras sicilianas, adelante Juan Carlos, 4 kilómetros tan solo, de ascensión ya para el final, es el momento de echarle el resto, tanto para Lale Cubino, Chiapucci, como para los hombres de atrás, estoy hablando de Bruinel, y de Abraham Olano, ahí están, se están decidiendo entre ellos la vuelta, Abraham debe de estar mirando, y vemos como Pedro Delgado, todavía mantiene el ritmo, Jiménez junto a él, y es digno de una mención especial, este corredor, es punto y aparte Pedro Delgado, si es punto y final, es lo malo, porque ya me parece que es el punto y final, si pero también así, pero efectivamente, por eso la gente no quiere, que se retire, porque todavía le ven que está a nivel competitivo, pero por eso quiere retirarse a él, porque lo que no quiere, es un año más, o un par de años más, arrastrándose por las carreteras, prefiere retirarse así, a nivel competitivo, ha estado bien en casi todos los sitios, donde ha corrido, fenomenalmente bien en la vuelta a España, donde fue tercero, y en casi todas las carreras, en las que ha participado, pues ha tenido un rendimiento, bastante bueno, quizá el peor, uno de los peores fue una vuelta a Burgos, pero porque había estado bastante tiempo sin competir, bastante tiempo sin correr, y eso lo notó, lo notaron todos, pero quizá el más, un hombre ya más veterano, pues nota más, ese terrible parón que había sufrido, pues casi desde la vuelta a España, en la que casi, pues no había competido en carreras por etapas, pero después de la vuelta a Burgos, pues ha vuelto a coger, un buen punto de forma, y aquí estamos viendo, en la vuelta a Cataluña, como se encuentra, en un plan, pues absolutamente competitivo, un par de corredores más, se están intentando, bueno, ahí vemos algunos de los grupos, que se están quedando, un par de corredores más, que están intentando, no, son dos hombres que se están quedando del grupo, sí, porque son Ignacio García Camacho, y Máximo Donati, efectivamente, los dos hombres que se habían, que habían protagonizado, la escapada, junto a Gastón y Zule, que ya se quedaron hace mucho, pero Donati y García Camacho, están pagando el esfuerzo realizado, con aquella escapada, de unos veintitantos kilómetros, que protagonizaron, se están quedando, por lo tanto, ya solo ocho hombres en cabeza, los ocho hombres, más importantes de ellos, el mejor en la clasificación general, en estos momentos, es Claudio Chiapucci, que estaría a 19 segundos, Dolano, por lo cual sería virtual líder, de la clasificación general, Delgado, que está a 21 segundos, Antonio Sánchez, que está a 22, Fernando Escartín, que está a 24 segundos, son los hombres que marchan, en este grupo delantero, sigo buscando, a ver, donde aparecen los demás, Lale Cubino, que se encuentra a 35 segundos, José María Jiménez, que se encuentra a 37 segundos, son algunos de los hombres, faltan otros, Antonio Sánchez, por cierto, también se encuentra a 22 segundos, ha hecho una magnífica etapa, contra el reloj inicial, Antonio Sánchez, y estos son los hombres, que se encuentran en el grupo de cabeza, ahí muy lejos está Cocturía, que tuvo un par de caídas, en las dos últimas, bueno, una caída en la última jornada, en la tercera etapa, que le hizo perder mucho tiempo, y un desfallecimiento, después de la escapada de la segunda, que también le hizo perder mucho tiempo, pero de momento, se sigue manteniendo entre los mejores, bajo el ritmo que impulsa, Lale Cubino, siempre, dando la cara, siempre, en el primer lugar, en este grupo de cabeza, en el que también está, además de los citados, el corredor italiano, Vladimir Belli, el corredor del equipo, Lampre, que es el único, que en estos momentos, se está manteniendo, en este grupo de cabeza, un Vladimir Belli, que está también a 30 segundos, en la clasificación general, ninguno de ellos, por tanto, su nombre a despreciar, todos son corredores, que han tenido, un muy buen rendimiento, en la etapa contrarreloj, y de ellos, quizá únicamente, por las circunstancias citadas, Coqui Uría, que ya no tiene, casi ninguna opción, en esta vuelta ciclista catalana, Juan Carlos Rivera, es larga, aunque no es una ascensión muy dura, ahora pasan, a dos kilómetros y medio, de la línea de meta, y se va ampliando ligeramente, la diferencia, con respecto a, a Abraham Olano, poco más de 30 segundos, es curioso, como que, como quedaría, encabezada, la clasificación general, de llegar, de esta forma, y manteniendo, este tiempo, pues fíjese, primero sería, Claudio Chiabuchi, y segundo, Pedro Delgado, que no está nada mal, tercero, Antonio Sánchez, y cuarto, Scartín, estos hombres, en la contrarreloj, de 15 kilómetros, 600 metros, en San Felipe de Guizols, pueden mantener, yo creo que, el que más posibilidades, podría tener, de mantener, la diferencia, con Brunel, y con Olano, podría ser, curiosamente, Pedro Delgado, y Antonio, y Antonio Sánchez, tal vez. No lo sé, la verdad, es que es muy difícil, cuando va a una carrera, una semana, a estas alturas de temporada, hacer todo tipo de, bueno, siempre es difícil, Pero, sobre todo, a estas alturas de la temporada, yo creo que todavía, es mucho menos consistente, una opinión, a este respecto, porque, porque nadie sabe, cómo pueden estar, los corredores, Delgado, no va, demasiado mal, se le ve, bastante cómodo, en ese grupo, en el que siempre, el Ale Cubino, y Claudio, que Apuchi, mantienen el ritmo, con Curio, es el que está pasando, ahora por más problemas, para mantenerse ahí, con este grupo principal, y, bueno, hay una circunstancia reseñable, que es que el equipo, van a estar con José María Jiménez, y Pedro Delgado, es el único conjunto, que lleva dos representantes, por lo tanto, pues es el que podría, Sí, pero Jiménez se queda, Jiménez se está quedando, decía yo, que era el único equipo, que podía establecer, pues alguna, labor conjunta, en la parte final, de la carrera, de momento, sí, ahí está Jiménez, al fondo, y Antonio Sánchez, se está quedando, Antonio Sánchez, que también está pasando, por problemas, y ya son menos, seis, solo ya, los corredores, que transitan, en ese grupo principal, siempre encabezado, por el Ale Cubino, precediendo siempre, a Claudio Chiapucci, Pedro Delgado, Fernando Escartín, Vladimir Belli, Coqui Uria, ahí los tienen, los seis hombres, que ahora son, cabeza de carrera, ya se han quedado, José María Jiménez, Antonio Sánchez, ya antes lo hicieron, Ignacio García Camacho, y Máximo Donati, Cubino, Chiapucci, Delgado, Escartín, Belli, y Uria, los seis hombres, que siguen siendo protagonistas, del final, de esta cuarta etapa, etapa reina, de la septuagésimo, cuarta edición, de la Volta Ciclista a Cataluña, estos son los que les queda, todavía por subir, estas imágenes, que ya les ofrecemos, con una de las cámaras, instaladas en la línea de meta, Muto, adelante Juan Carlos, y se ha ampliado, se ha ampliado bastante, la diferencia, con respecto al grupo, del todavía líder, Abraham Olano, que es ahora, de un minuto veinte segundos, pues esto nos viene bien, si podemos, tomar las clasificaciones, por ejemplo, en la primera etapa, la diferencia, entre Olano y Chiapucci, en la contralopo, fue de diecinueve segundos, entre Delgado y Olano, siempre favorable al líder, todavía en la clasificación, fue de veintiún segundos, y frente al Ale Cubino, fue de treinta y cinco segundos, o sea que, ahí tienen ustedes las diferencias. La verdad es que, menos coque, hubiera de los hombres que van ahí, todos adelantarían a Abraham Olano, en la clasificación general, todos se pondrían, evidentemente los cinco, quitando coque, se pondrían, entre los cinco primeros, y ahí tienen el grupo, de Johan Bruñel, de Abraham Olano, que es el que sigue dando, el dodo pecho, el que sigue dando la cara, fundamentalmente, precediendo a Félix García Casas, que marcha a continuación, y a Daniel Clavero, el otro corredor que va ahí, en ese grupo, el otro hombre del equipo Arteach, que marcha también en el grupo, de Abraham Olano, que no está perdiendo la vuelta, en el día de hoy, no está perdiendo esta vuelta a Cataluña, porque todavía va a mantener esperanzas, teniendo en cuenta que quedan 15 kilómetros, de lucha contra el crono, a pesar de que ya, como nos decía Juan Carlos Rivero, la ventaja es de un minuto y 20 segundos, que es casi un minuto a favor de, casi no, un minuto y un segundo, a favor de Claudio Chiapucci, lo cual empieza a ser ya, también bastante tiempo, Richard Virenque, es el otro hombre, que marcha en ese quinteto, cuando acelera nuevamente, la Lecubino, nuevamente está acelerando, el de Béjar, el corredor de Kelme, que es el auténtico protagonista, creo yo, se le escape o no se le escape, el triunfo en el día de hoy, un kilómetro para el final, la Lecubino, ocupando la primera posición, por delante de Chiapucci, de Delgado, de Escartín, de Belli, y de Coqui Uriah, que son los seis hombres que se mantienen, un cubino que sube muy bien, que sube muy fino, que es rápido también, incluso, en la disputa de la llegada, si se tiene que pelear, con los que están ahí, me parece que entre Chiapucci, y Cubino, debería estar la victoria, si llegan los seis juntos, por delante, a la línea de meta, la Odelino Cubino, siempre dando la cara, siempre por delante, convirtiéndose en el auténtico, merecedor de la victoria, en la jornada de hoy, vamos a ver, porque se le puede escapar, la victoria en la etapa, y por descontado, se le va a escapar, el primer puesto, en la clasificación general, Chiapucci, en realidad, pues es el que, se va a beneficiar, pase lo que pase, logra o no la victoria, del resultado final de la etapa, porque por lo menos sabemos, que se va a poner, con el maillot de líder, en la clasificación general, antes hemos dado, las diferencias, en la primera contra de los, se nos olvidaba, Fernando Escartín, que también está ahí, compañero de Abraham Olano, que perdió 24 segundos, con respecto al vencedor, y al líder, de esa, de la clasificación general, solo 30 segundos, perdió Vladimir Belli, que también se encuentra, entre los mejores, sigue adelante Juan Carlos, se quedan Koki Uriah, y Vladimir Belli, a 500 metros, de la línea de meta, lo estamos viendo, se quedan Koki Uriah, y Vladimir Belli, por lo tanto, Chiapucci, con tres españoles de oro, con Pedro Delgado, Lale Cubino, y Fernando Escartín, Claudio Chiapucci, peleándose, contra tres, de los mejores ciclistas españoles, de la actualidad, a pesar de que Pedro Delgado, está poniendo el punto final, a su carrera, sigue siendo de los mejores, y vamos a ver, si no se lleva la victoria, no es por desearle mal a nadie, pero uno siempre tira, un poquito para los de casa, evidentemente, y ahí están, Cubino Delgado, y Escartín, con Chiapucci, atención que va a atacar Perico, vamos a ver cómo anda de fuerza, pues justito, justito, lo único que ha hecho es descolgar un poco a Escartín, y probablemente hacerle perder ya sus opciones, vuelve a intentarlo Perico, vuelve a intentar incrementar el ritmo, van todos muy justos, la verdad, ahí no parece, que haya nadie claramente favorito, para conseguir la victoria, Cubino Delgado, Chiapucci que pasa al primer lugar, vamos a ver, que estamos viviendo los últimos metros de la etapa, con Cubino en la primera posición, yo sigo apostando por Cubino, por Chiapucci, me parece que son los dos hombres más rápidos, y me parece que Chiapucci va a ser el más rápido de todos, Perico que no quiere renunciar tampoco, a lo que puede ser su última victoria, como corredor profesional, ahí se ha ido demasiado contra la valla, el segoviano, y me parece que va a perder sus opciones, para conseguir la victoria, Chiapucci que ataca de lejos, y Chiapucci que va a ganar, Chiapucci era el que más condiciones tenía para ganar, Delgado segundo, Cubino tercero, con tres segundos, con cuatro segundos perdido, se ha llegado, el cuarto componente de la escapada, Fernando Escartín, y por lo tanto, vamos a ver el tiempo que sacan, al líder de la clasificación general, Abraham Olano, antes van a llegar, Coque Uriam, y José María Jiménez, no perdón, esos son Antonio Sánchez y José María Jiménez, aunque por delante de ellos, entra Vladimir Belli, que ha entrado ahora a 27 segundos, también creo yo, lo va a hacer Coque Uriam, a continuación, el otro corredor que venía, en ese grupo, y ahí están José María Jiménez, y Antonio Sánchez, Jiménez que le está sprintando, para entrar, en la línea de meta, Jiménez, y Antonio Sánchez, que son los que están cubriendo ya, la última parte, de esta carrera, ya han llegado a la línea de meta, seis corredores, y ahora lo van a hacer, con un minuto perdido, José María Jiménez, y Antonio Sánchez, esto significa, que la diferencia, todavía va a ser bastante grande, a un minuto, ha entrado Jiménez, y a un minuto, y cuatro, tres segundos, cuatro segundos, aproximadamente, ha entrado, su compañero, el hombre que marchaba, junto a él, en estos momentos, Antonio Sánchez, Antonio Sánchez, y ahí están los otros, cuatro corredores, cinco corredores, aunque se ha quedado un poquito, uno de ellos, y ahí están pasando, Johan Bruyne, Labran Olano, también, Félix García Casas, Daniel Clavero, y Félix Alvirenque, que es el que se ha quedado, un poquito, están llegando, están llegando ya, en estos momentos, a la línea de meta, a un minuto y cuarenta y dos segundos, a un minuto y cuarenta y dos segundos, Bruyne, Olano, llegaron a la línea de meta, Bruyne, Olano, que han llegado ahora, a la línea de llegada, a un minuto y cuarenta y dos segundos, que cedieron, con respecto, a los cuatro primeros, ahora está entrando, Máximo Donati, con más de dos minutos, lo mismo, que Richard Virenque, que se había quedado descolgado, de ese grupo principal. Bueno, y ya tenemos con nosotros, a, el hombre que ha hecho, digamos, la etapa, el hombre que lo ha dado, casi toda la etapa, al final no ha podido, un ratón no ha podido, acríline,